Por fin, después de 4 meses con el mismo meta absoluto de cortas distancias, en la temporada 3 recargada, han nerfeado como Dios manda el subfusil HRM9, le han bajado el daño, le han bajado el rango y por fin tenemos nuevo meta absoluto en Warzone para cortas distancias. Os presento por aquí el nuevo mejor subfusil de Warzone, aquí lo tenemos, la Striker9 que comprobadísimo es el nuevo meta absoluto, es el nuevo mejor subfusil de Warzone, mata más rápido que la Striker normal, que lo han mejorado por cierto, que la HRM por supuesto, que la RAM, que la Reval9, que la WSP9 y esto es una auténtica bestia. O sea, mirad lo bien que llega a matar a 10 y 20 metros con el poco retroceso que tiene. Así que aquí tenemos la clase, la bocacha, la de siempre, supresor de fogonazo, supresor de destello compensado Zen35, para quitarnos todo el retroceso visual y para ayudarnos con el retroceso vertical y un poco el horizontal. Luego en el cañón tenemos dos opciones, yo personalmente recomiendo el tercer cañón, el cañón largo de reconocimiento Striker, que nos da más alcance y velocidad de la bala, aunque yo en el gameplay estaba probando el segundo cañón que nos da un pelín menos de alcance, pero nos ayuda más con el retroceso, pero a costa de movernos un pelín más lento y perder movilidad. Después de probar los dos, yo os recomiendo el tercero para no tener ese penalti de movilidad. Además, fijaros en el alcance que tenemos de 14 metros, que realmente está súper bien. La mira, ya sabéis que a mí me gusta jugar con mira. Si os gusta la mira de hierro, se la podéis quitar y podéis usar, pues, por ejemplo, esta culata, si queréis un poquito más de movimiento. O podéis utilizar la primera empuñadura trasera en caso de que queráis más control de retroceso. Yo personalmente le pongo, mira, la Nidar modelo 2023, que me encanta. Acople el tope de mano DR6 para darle más movilidad y manejo y movernos un poco más rápido. Y por último, obviamente, las 50 balas, aunque si jugáis, pues, en solitario o en dúos, si queréis, le podéis poner las 40 balas para tener un poco más de movilidad y de manejo. Y, gente, esto es una auténtica bestia. Es el nuevo meta absoluto de cerca, sin ningún tipo de duda. Yo os voy a dejar una partidaza para que veáis que esto revienta, que no es ni medio normal. Vale, uno acaba de comprar la caja del zoo. Vamos a ir para ahí. No nos va a dar tiempo a... Que no la pille. ¡Hostias! Me vuela, tú. Vale, tenemos el sniper, que me gustaría pushearle, la verdad. Vale, va a tirarse el autorres. Ahí lo tenemos, se lo ha tirado el tío. ¡Hasta la pille! ¡Hasta la pille! Y tiene otra autorres, la perra, tú. ¡Hasta la pille! ¡Hasta la pille! Me ha marcado un tío... ...que lo estoy escuchando. ¡Hostias, qué borrada! Otro borrado. Vale, tengo uno por aquí. Hombre, a pipa... A pipa poco vas a hacer. Vale. ¡Vámonos de aquí! Voy a subir por otro lado. ¿Cuánta gente tengo? No me he comido la Claymore de milagro, gente. No me he comido la Claymore de milagro. Ahí tengo otra a mi izquierda, creo. ¿Debajo de mí? Vale, aquí no está. Pues tiene que estar aquí. Que ha matado a uno. A un pobre que se habrá pegado un susto de muerte. Vale, tenemos dinero. Estación de suministro de suministros aliada en camino. Ubicación marcada. ¿Cómo le gusta a la gente... ...ratear en el solitario, eh? ¿Cómo le gusta? ¿Estáis perdiendo terreno? ¡Vamos! Estación de suministros aliada lista. Voy a comprarme un UAV, porque si no... ...no voy a ver a nadie, creo. Vale, tengo un tío detrás de mí. Lo voy a puxar al de detrás. Está aquí encima. No parece que lo de moverse lo estoy llevando muy bien. Vaya borradita, hijo. Te acabas de llevar. Vaya borradita te acabas de llevar. Es que en verdad... ...cambiar la caja de placas por... ...por tres placas... ...ahora la caja te da cuatro. Tampoco es que sea lo más útil del mundo, eh. La verdad. Pero bueno. A ver. ¿A quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí? Vale, tengo gente... ...arriba a mi derecha. Como mínimo tengo un par. Y tengo a otro más... ...que creo que está volando... ...por tal y como está colocado en el minimapas. ¿Cuánta gente tengo aquí? Me puse a otro. Esto pega unas borradas de locos, eh. ¿Cómo va esto? Madre mía la gente que tengo, tú. Ah, he dudado de si era un tío o no, eso. Vale, esté muerto. Y tengo dos delante y uno cayendo donde estoy yo. ¡Madre mía! ¡Tú lo que se ha llevado! Estoy escuchando. Vale, se está yendo el tío este. Uno muerto. No sé si he matado al... ...que ha caído o al otro. La que se está liando en esta zona, ¿no? Y ahora que se acaba el resurgimiento... ...es cuando me matan, ya veréis. Voy a cerrar puertas en caso de que... ...en caso de que venga alguno... ...al menos... ...tengo la... ...el sonido de la puerta. No veo nada... ...con los arbolitos estos. No sé si tengo a gente detrás incluso, eh. Dale como va el audio. ¿Quién me ha apuntado? UAV, autorres y máscara de gas. Me llega para todo. Tengo uno con un fantasma muy cerca de mí. Tengo que cruzar el río. Tengo que cruzar ya, gente. Como no cruce ya, estoy jodido. Tengo que aprovechar el tranvía, lo que pueda. ¡Me atropella, gente! Madre mía, que casi la lío. Madre mía, que casi la lío en el level. Tengo dos mil para otra máscara de gas. Y... ...la iglesia está dentro. Tener la altura de la iglesia... ...ahora mismo es Jesucristo. Hay gente pegándose debajo. Vale, pillamos la altura. Tengo nadie por aquí. No. La altura de la iglesia es Dios, ahora mismo. Es lo mejor que se puede pillar ahora mismo. Tengo un tío aquí. Tengo el de la casa de antes. Que parece que ya ha rotado. Madre mía, ese hueá como pega. Y no la han nerfeado, eh. Qué locura. Y me quedan tres, tíos. Si alguien tiene máscara legendaria, me jode. Ya este área también me jode. ¿Ha matado el solo? Si no me equivoco, se ha matado el solo. Y el otro lo veo, el otro. ¿Cómo pega esto, Julio? ¿Cómo pega esto? El del aéreo se ha matado el solo, el del aéreo. La Stryker 9, gente, meta absoluto, eh. Stryker 9, meta absoluto. ¿Cómo borra esto, tú? ¡Gracias por ver el video!